¡Cuando no ves el tubo! ¡Cuando te la regresan! ¡Cuéntale! ¡Vamos, ya está! ¡Vengo de Xochimilco! ¡A su madre! ¡El del pito chico! ¡Cuando te subes al scooter! ¡Cuando te corretean! ¡Cuando hay un chavo tirado! ¡Eh, banda! ¡Qué pedo, güey! ¡Hay un chavo tirado acá! ¡Hay un chavo tirado acá! ¡Mándenle apoyo, por favor! ¡Cuando te quedas esperando! ¡Atención! ¡Veinticuatro horas! ¡No es cierto! ¡Llevo veinte minutos aquí esperando! ¡Junto con mi compa! ¡Cuando hay un choque! ¡Pero qué pasó! ¡Ah, no! ¡Pues aquí chocaron! ¡Se amarraron! ¡Y toin, 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 toin! ¡Ni mocos! ¡Qué sea! ¡Los zapatos de mi amiga! ¡Esos zapatitos nada que ver! ¡Ya! ¡Esos zapatitos! ¡Qué! ¡Cuando hace un calorón! Como cuando ya no aguantas el pinche calor No puedes estar ahí, güey ¡No, es no! ¡Es de ahí, chica! ¡Es maravilloso! ¡Es un trío, güey! ¡Para hacer un último ejercicio! ¡Cuando grabas a tu novio! ¡Así lo voy a subir! ¡Así lo voy a subir! ¡Se me salió salido! ¡Los chistes de mi amiga! La extrañaban, yo también la extrañaba ¿Ustedes saben cómo te ven un acto atropellado? ¡Qué asco, güey! ¿Cómo, cómo? El transporte escolar en mi país Tu amiga perreando ¡Cuando estás distraído! ¡Cuando estás distraído! ¡Cuando estás distraído! Tu papá bailando Hola, amiguitas ¿No quieren pasar un rato espapiritástico con nosotros? ¡Puede ser fabulantástico! ¿Puede ser fabulantástico? ¿Puede ser? ¿Quieren ir a pitufiar? Oigan, como que ya están demasiado rucos para estar... Cuando llegas de la fiesta ¿Qué ganas, carnal? Tu hermana dormida Mi cuñado, se ha de ver bien bonita tu hermana dormida Mi hermana Cuando te ponen el filtro Cuando no traes billetes chicos Oye, ¿cuánto te debo al hamburguesa? Nomás dame 100 ¿No tienes un billete más chico? Cuando cuentas un chiste Oigan, ¿ustedes saben qué le dijo un borrego a otro borrego? Ya te lo habían contado, ¿verdad? Cuando te piden una mordidita Cuando pides un caramel machiato Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama felicidad Cuando traes el sombrero al revés ¿Traes el sombrero al revés tú? Dígale, ¿quién lo trae? Tú, Charino Sánchez Cuando se enoja tu novia Cuando te hacen penal Los superhéroes en mi país Cuando sales con tus compas Solo quiero ser uno de ellos Quiero sentarme con ellos Beber algo Y hablar de cualquier cosa Me gustaría que me dieran tabaco Cuando te cachan con un perrito Cuando sacas los prohibidos Cuando se te poncha la llanta Cuando cortas a tu novia Bueno Ya no quiero estar contigo ¿Pero por qué? Te cogiste a mi papá Ay, ¿pero estás aquí? Cuando te pones talco Esos zapatitos nada que ver Ya Esos zapatitos ¿Qué? Cuando se te olvidan los vasos Como que a mí me encanta ver Por eso me gusta también convivir mucho con la gente de escasos recursos tal vez Porque a ellas, esas personas se la rifan O sea, de verdad Se la rifan Y saben tanto Tal vez así, no en educación Pero usted le... Cuando eres de Mazatlán Los policías en la Ciudad de México Por eso, por eso, por eso Por eso, por eso Por eso, joven 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 Tu novio jugando food Ahí me di cuenta que nunca seré Georgina Ese día algo cambió dentro de Lotso Cuando no dejas de hablar No te vas a picar el dedo, güey Así, en caliente Ocupas agarrarle así, güey En caliente pone la boca, güey Acércate, güey Porque se te va a salir el gas, güey Y de volada, güey Nada más que Esa madre, güey Cuando le estás jalando Tienes que jalar en chinga, güey Ah, perdón, güey Perdón, güey Ay, perdón, güey Ay, perdón, güey Se lo hace de verga, güey Ay, güey, perdón, güey Perdón, perdón, güey Ay Cuando no ves el cable Se atraviesa A ver si está corriendo Se atraviesa Hola, pendejo Cuando te quedas dormido ¿Qué pasa? Ya, hombre No, ya, ¿verdad Cuando sacas el bochito Ya mero aplastan al Volkswagen más chiquito del mundo ¡No hay que nada! ¡Ey, agua! ¡Lo voy a encaramar ahí, viejo! ¡Sube el cachín ahí! ¡Ándale, se verga! Cuando recreas un meme épico ¡Ey, ese que se te han llevado! ¡Ey, por qué se llevan mi carroza! ¡Ey, ey! ¡Llévenme, por favor! ¡Yo voy a mi destino y voy a ganar! ¿Transportabas a alguien en tu carroza? No, yo soy el hijo del sol y de la luna El crepúsculo El sol negro ¡Yo soy Dios! ¡Ey, no me lleves! ¡No! ¡No, no me metan a la cárcel! ¡No! ¡No, mi carroza! Cuando vas a la casa de tu compa Se anda riendo Porque me invitó a jugar un FIFA Y que me suba a su cama Y me dice ¡Nomás sin tenis, mi padre! ¡No te la vayas a ensuciar! Publicidad chida En Charlie siempre tenemos una vida lista para ti Aplican nuestras promociones Martes y jueves Calguamas 2% Cuando hay final de Champions Pero el novio nos encargó para salida de su boda El tema de la UEFA Champions League Enfam Los ADN La 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 Los ADN La 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 la